A mi convida, señor Gat, señor Johnny Cuteles, a tu neve le mai entrega premio. A mi convida, señor Gat, señor Gat, señor Gat. Manager Fundesan Clibur Mata Dalam, señor Rui Atunune Belema Intrega Premio. A mi convida, señor Gat, señor Gat, señor Gat, señor Gat. A mi convida, señor Gat, señor Gat, señor Gat, señor Gat, señor Gat. A mi convida, señor Gat, señor Gat. A mi convida, señor Gat. A mi convida, señor Gat, señor Gat. A mi convida, 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 señor Gat, señor Gat. A mi convida, señor Gat. A mi convida, señor Gat. A mi convida, señor Gat. Segundo lugar, los EBC Colégio Paulo VI, representante, estudiante, 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 estudiante Gracias. 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 me convida señor director de tibili a tuvele hola palestrante a mi convida por eso 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 y Gracias.